Bueno chicos, hoy os traigo una noticia muy especial y es que vamos a tener dentro de muy poquito un nuevo videojuego de fútbol Y además muy al estilo FIFA Street, lo he visto por casualidad en el foro de SomosXbox Y he flipado, ¿vale? Porque salió hace dos días esta noticia y no me había enterado Y voy a ver este trailer con vosotros Aquí lo tengo preparado, he visto 20 segundos, ¿vale? Cuando vi la noticia vi 20 segundos y dije ¡Wow! Esto es brutal, tengo que reaccionar en directo con vosotros, no he visto nada más Me he informado un poco, ¿vale? Ahora os voy a contar, pues, qué es este juego Pero vamos a ver primero el trailer porque de verdad vais a flipar Vale chicos, le damos, ahí está, Maximum Games ¡Ojo, eh! Street Power Football, ojo, cuidado Tenemos aquí a Son Garnier, ¿eh? Casi nada ¡Qué guapo, tío! Ahí lo de la Red Bull, de verdad, cómo mola Vale, tenemos ahí aquí un poco de game Panamod, madre de Dios bendito, qué guapo Cómo mola esto ¿Trickshot? Bueno, tenemos aquí retos, ¿no? ¿Trickshot? ¿Mola? No sé, es diferente Mira, tirando la cámara, qué guapo Street Power Match Supongo que un poder, ¿no? Hostia, esto es un poco extraño Pero bueno, en plan Game Breaker Hostia, ¿esto qué es? ¿What? Parece Galactic Football Bueno, tenemos personalización aquí de personajes Hostia, qué guapo, ¿no? Hay un montón de modos, tío Cómo mola Vale chicos, aquí tenemos la página web de este videojuego Y mirad, lo tenemos para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC y Xbox One Necesitaba un juego así para Nintendo Switch Yo quería jugar aquí a un FIFA Street De verdad, Nintendo Switch me parece algo increíble Este juego, o sea, enhorabuena por esta empresa Por atreverse a lanzar este tipo de juego Porque este tipo de juego no es para todo el mundo, ¿vale? Es un FIFA Street Se parece mucho a este que tengo por aquí, ¿vale? Al FIFA Street 3 En plan así como caricatura Hay mucha gente pues que no le gusta este estilo de videojuego No en plan así cartoon Pero bueno, es un juego diferente, ¿vale? Estamos acostumbrados siempre a tener dos juegos El PES y el FIFA Y nos salimos de ahí Y gracias a Dios, mira, han sacado un juego nuevo de fútbol Yo le quiero dar una oportunidad muy fuerte Porque sabéis que este es el canal de las skills, de los regates Y ojo, y ojo, ojo a lo que os voy a enseñar Porque hay muchos skillers conocidos De plan freestyler de la vida real Como por ejemplo uno que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis Y aquí lo tenéis chicos Tenemos a Javi Freestyles Que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis Es el mejor freestyler así español Que yo sepa, vaya, también lo hemos visto muchas veces con Delantero09 Lo conoceréis por ahí Pues aparece, aparece en este juego O sea, me parece brutal Porque esto que estáis viendo, en plan este escenario Es el que se utiliza en los campeonatos de freestyle O sea, es una pasada Y bueno, tenemos ahí al grande de Javier en este juego Y vale, vamos a ver Qué trae este videojuego, vale Porque he visto alguna cosa Pero tampoco he visto tanto Porque quería esperarme Vamos a ver los modos, vale Tenemos el freestyle Que bueno Que mirad, se puede jugar solo o contra un amigo Tenemos modo online Gracias, por favor Tendrás que hacer acrobacias más espectaculares en tiempo récord O sea, esto mola un montón Porque tenemos que reinventarnos Intentar hacer mejores skills que lo otro O sea, es que me voy a reventar jugando a este juego Ya os digo Tranquilos que vais a tener hasta tutoriales de este juego y demás De verdad Muchos sé que no os va a gustar quizás este juego y demás Pero me encanta tener un juego diferente Porque el último juego que tuvimos diferente Fue en 2012 Que fue FIFA Street Y es que un juego también que me recuerda mucho a este Es el Urban Freestyle Soccer, vale No sé si alguno de vosotros habéis jugado a este juego Ya sabéis que también tengo un vídeo enseñando Pues toda mi colección de videojuegos de fútbol Solo de fútbol Ahí podéis ver toda mi colección Aunque bueno Ha pasado ya algunos años de ese vídeo Y ahora tengo más Pero bueno, volvemos aquí O sea, este modo mola bastante Luego tenemos Shoot con Truco Los Trickshot No sé, puede estar bastante entretenido Seguramente haya rankings online Y hay que intentar pues hacer Pues muchos puntos, ¿no? Igual que los juegos de habilidad que hay en el Cidosa Me parece, no sé, está bastante bien Partido Street Power A ver, ¿esto qué es? Mira, se puede jugar Dos contra dos Tres contra tres Ya sea solo O contra un amigo Tienes cinco minutos para marcar cinco goles Bueno, mejor De cinco Para ganar Que era el mejor equipo Haz los trucos más locos Y las acrobacias más increíbles Para dejar pasmado a tu oponente Y conseguir que salten chispas en el campo Ojo Tenemos dos herramientas Tenemos dos superpoderes exclusivos Para cada personaje que elijas Balón de fuego Tienes transporte Y supersaltos Hostia, esto puede ser curioso Consumibles que aparecen Aleatoriamente en el campo En plan, bueno, sí Que te da más velocidad Más energía No sé, puede estar entretenido Puede estar divertido Tenemos aquí el modo Pana Esto, chicos Es increíble Porque me he visto de verdad Una de vídeos De esto en la vida real De Sean Garnier Sobre todo O sea, este tío Es increíble Es de los mejores freestyler Del mundo Sin duda Yo creo que es de los más conocidos También Y bueno, estamos encerrados ahí Como en una jaula Es que esto está en la vida real O sea, me parece brutal Se puede ganar de dos maneras O sea, marcar un gol Que te otorga un punto Y llegar a cinco Luego hacerle un caño A tu oponente Ah, vale Si haces un caño Pues te dan más puntos Eso, eso mola Luego haz acrobacias Para llenar tu barra de energía Una vez llena Acércate a tu oponente Y comienza la competición de caños El que puse las teclas indicadas Con mayor rapidez Gana la competición de caños Hay otra versión del modo En plan Pana Pana Cao En el modo Pana Cao Haz solo un caño A tu oponente No basta para ganar Hostia, puede estar muy chulo esto De verdad Me encanta Es que es muy diferente Y me encanta Simplemente por el hecho De que es muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y madre mía Me lo voy a gozar Pero muchísimo Lo vais a ver mucho en el canal Conviértete en el rey de la calle Son Garnier te guía A través de este modo O sea, tenemos un modo aventura Supongo que nos quedaremos Nuestro muñeco Y bueno Será nuestro tutor, ¿no? Seremos su padawan ¿Vale? De Son Garnier Te llevará muchos desafíos Por todo el mundo Tendrás que dominar Todos los modos de juego Chutes con truco Bueno, sí Todos los modos de juego Deberás superar unas pruebas Que van tornándose más difícil En cada etapa Bueno Jugaremos contra otro freestylers En plan Esto va a ser pues Como modo historia Me parece brutal Esto es que es eliminación Modo de eliminación Se juega en la mitad del campo Mano a mano Y con dos compañeros En el banquillo Anda, qué guapo Cada vez que marquemos un gol El jugador contrario Queda eliminado Y sale del campo A cambio Entra uno de sus compañeros De equipo Y así sucesivamente Hasta que no queden más jugadores En el equipo contrario Con lo que pierden El partido, claro Pero cuidado Hay una condición Si te haces con el balón Solo tiene 10 segundos Para acercarte a la meta Y marcar Hostia, qué guapo Tío, cómo mola No sé qué pensaréis vosotros Pero a mí Me encanta De verdad Mira, tenemos aquí A Sean Garnier A ver si conozco Mira, tenemos aquí A Javi, qué grande Pablo Martínez No lo conozco Ah, mira, tenemos A ver, tenemos aquí Los poderes Mira, tenemos aquí Empleanda Qué guapo Hostia, súper raro, tío A ver Esto es un súper poder Muy Galactic Football Esto, eh Esto es muy Galactic Football Tenemos aquí Cada uno tiene su poder A ver Tenemos el escudo Que es de Javi Vamos a verlo Ah, se pone un escudo Y no le puedes quitar el balón Supongo No sé, es extraño Pero también tened en cuenta Que Bueno, guay De Rabona Qué guapo, tío Cómo mola A ver, tened en cuenta Que hay un modo Que es de poderes Luego hay otros modos Que no son de poderes Ni nada O sea, que está bastante guapo Teletransporte Vamos a ver todos los poderes Ya que estamos Y vemos un poco De lo que es el gameplay ¿No? Oh, qué guapo Se puede marcar así Gol Cómo mola Haces ahí el Migate no Kuid De Goku Me parece perfecto Shoot cargado Esto es como un Game Breaker Supongo Vamos a verlo también A ver Sí, un tiro potente Fuerte Supongo Vale, tenemos uno nuevo Los demás Hay algunos que son repetidos Bomba Bola de humo Bomba de humo Bomba de cejanía, chicos Espectacular Bueno, entonces ahí como invisible No sé, puede estar entretenido Sé que a mucha gente Pues esto Pues no le va a llamar mucho la atención Y ojo porque tenemos más jugadores Más freestylers Que todavía no están revelados Veremos quiénes son Si nos sorprenden Shoot misil Vamos a ver a esta chica Hostia, madre mía Un Knuckleball, ¿no? Algo así parecido Me mola, me mola Lo que no me gusta Es que sea en plan Que puedas tirar Desde el centro del campo Espero que no sea tan fácil Hacer eso Porque si no Todo el mundo se va a poner A tirar desde el centro del campo Y ya sabemos En qué juego También se hace mucho Eso, ¿sabes? Espero que no sea así Pero bueno Como hay más modos de juego Aparte Veremos a ver Veremos a ver No sé Yo tengo muchas ganas De probar este juego Podemos personalizarlo Esto es lo que hemos visto También en el trailer Podemos poner de todo Tatuajes No sé Está bastante chulo De verdad, no sé Hostia, qué guapo Favela Cómo mola Los estadios Vamos a verlos Estos están todos Mira Cancún No sé Me mola porque es Hostia, Roma Qué guapo, chaval Me encanta Porque es muy diferente Buah, se mola un montón También, ¿eh? Me encanta De verdad O sea Buah Es que lo vamos a disfrutar Muchísimo en el canal Voy a hacer directo De esto Porque es que además Sale en verano O sea Justo que el FIFA Está ya El FIFA está ya Muertísimo Las cosas como son Le queda nada Yo creo que este juego Lo sacarán quizás en agosto No lo sé Yo en cuanto lo saquen De verdad En cuanto pueda Lo voy a subir al canal Porque Ya que no tenemos FIFA Ni nada Voy a darle una oportunidad Porque me parece No sé Me encanta Vale O sea A mí Yo lo que he visto Por ahora Me ha gustado mucho Y por ahora No tenemos más noticias Quiero que en los comentarios Me digáis vuestra opinión Sobre este juego Os dejaré El link de Javi Freestyle Y también el link Del videojuego Para que le echéis un vistazo Más tranquilamente Vosotros Si queréis Y no sé De verdad Me parece un juego Muy interesante Esta propuesta De esta empresa De verdad O sea Mi enhorabuena Porque joder Han atrevido a hacer algo Diferente Y es que es lo que digo No teníamos un juego Así de fútbol O sea Me recuerda mucho Al NBA Playground No sé si habéis jugado A ese juego Casualmente De verdad Cuando vi esta noticia Que fue ayer Pensé Wow Ojalá Si hiciera un juego En plan NBA Playground Así de fútbol Me molaría un montón Y joder Por la noche miro Y veo esta noticia Me quedé loquísimo Y nada chicos Dejadme en los comentarios Que pensáis Sobre Street Power Football Si os gusta este juego Os gusta lo que habéis visto Habrá que ver Mucho más gameplay Lo bueno es que Tiene online Esto tiene muchas posibilidades Porque puedo organizar Torneos de De pana En plan de caños Esto puede molar un montón Imaginaos yo jugando Contra Cacho Contra Colderio Contra un montón de youtubers Hacer torneos No sé Puede Puede dar bastante Bastante juego Y joder Vamos a tener algo diferente Porque este año No vamos a tener Ni Eurocopa Ni Copa América Ni nada Entonces No sé Me encanta que hayan hecho Este tipo de juegos Sinceramente Ya me diréis en los comentarios Vuestra opinión O sea Os voy a leer A todos Y nada De verdad En serio Me encanta que empresas Se animen a realizar Este tipo de juegos De fútbol Porque es que no teníamos Nada más Solo teníamos FIFA Y PS No había absolutamente Ningún juego más De fútbol En plan así De verdad Estoy bastante ilusionado Con este juego Veremos a ver luego Cuando lo saquen En cuanto pueda enseñaros más Os lo voy a enseñar Y nada chicos Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós